¡Hola brujos y brujas! Hoy en Aquelarra en la Cocina vamos a preparar una tarta de crema y nata. ¡Empezamos! Lo primero que prepararemos es una masa brisa y para esto necesitamos mantequilla, harina todo uso, azúcar, una pizca de sal y huevo. En el bol de la batidora ponemos la harina y la mantequilla, que tiene que estar fría y cortada en trozos pequeños. Mezclaremos con la pala hasta que obtengamos una especie de arena. Seguidamente ponemos el azúcar, el huevo que hemos batido un poco y la sal. Seguiremos batiendo hasta obtener una masa compacta. Ahora la estiraremos entre dos papeles de horno, con un grosor de unos 4 milímetros. Yo la he estirado a lo largo, porque mi molde es rectangular y estrecho, pero estírala dando más o menos la forma y el tamaño de tu molde. Una vez estirada, la ponemos sobre una bandeja para que quede lo más recta posible y la dejaremos en la nevera 30 minutos, para que enfríe un poco. Pasado este tiempo, vamos a forrar el molde con la masa. Despegamos de los dos papeles de horno y la ponemos sobre el molde. Lo haremos con cuidado, pero si se rompe no pasa nada, es una masa super manejable y lo podemos solucionar. La vamos acomodando Con un tenedor pincharemos la base, para que no suba al hornear, pero si prefieres, puedes ponerle un poco de papel de aluminio con algún peso, unos garbanzos secos, unas alubias o lo que tengas. Y la devolvemos a la nevera 30 minutos más, así no se encogerá al hornear. Mientras, vamos a preparar la crema pastelera. Y para esto necesitamos Leche Yemas Azúcar Canela y piel de limón Y maicena En un cazo ponemos la leche La canela La piel de limón Y el azúcar Calentaremos sin que llegue a hervir Y la dejaremos infusionar 10 minutos En un bol mezclamos las yemas La maicena Y un poquito de la leche infusionada A la que le hemos quitado ya la ramita de canela y el limón Mezclaremos bien, hasta que no veamos ningún grumo Lo vertemos sobre la leche Y devolvemos al fuego Y devolvemos al fuego hasta que espese Sin dejar de remover para que no se nos pegue Una vez haya espesado La trasladaremos a un bol La tapamos con film Y dejaremos que enfríe por completo Mientras enfría la crema Vamos a hornear la tarta A 180 grados Calor arriba y abajo Y sin ventilador En mi horno la tuve lista en 22 minutos Pero dependerá del horno Y del tamaño de tu tarta Cuando la veas que está doradita Ya está Y la dejaremos enfriar por completo Sobre una rejilla Vamos a por la última preparación Para la nata montada necesitamos Nata Leche Gelatina en polvo Y azúcar Empezaremos hidratando la gelatina con la leche Removemos La dejamos reposar 10 minutos Y luego la calentaremos 15 segundos en el microondas Por otro lado En un bol ponemos la nata bien fría Y el azúcar Iremos montando con las varillas Y cuando se marquen surcos en la nata Agregaremos la gelatina Y seguiremos batiendo hasta que esté montada por completo Ahora que ya lo tenemos todo listo Vamos a montar nuestra tarta Rellenamos la base con la crema que ya ha enfriado Y alisamos un poco Y ahora con la boquilla que más te guste Vamos colocando la nata Para acabar y darle un poquito de color Yo le voy a poner un poco de almendra caramelizada picada Pero puedes decorar con sprinkles Con frutas, chocolatinas O lo que te apetezca Y listo Esta combinación de crema con la nata Y esa tartaleta crujiente La verdad es que es uno de mis postres favoritos ¿Será el tuyo también? Espero te haya gustado la receta de hoy Y que te animes a hacerla Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!